Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un vídeo bastante diferente, estamos aquí para hablar sobre un tema que ya quería hablar desde hace tiempo y es los links del episodio, los links del episodio que llevo haciendo ya esto hace años, que es bueno, lo típico, que yo hago un vídeo de un minuto por ahí, subo unos links y pues la gente puede ver el episodio de The Walking Dead totalmente gratis y toda esa mierda, ¿no? Vale, llevo años haciendo esto, llevo años haciendo esto y ya pues estoy un poco cansado, estoy un poco cansado de esto, estoy un poco ya aburrido de esto por el simple hecho de que ya cada vez veo más cometeros negativos que positivos, ¿no? Siempre, es como que esto es algo que tengo que hacer sí o sí, ¿no? Es como algo que ya llevo haciendo años y si no lo hago soy mala persona, soy un cabrón, soy lo que sea, ¿no? Me jode, me jode bastante, me jode bastante porque llega un punto en el que cansa esto y creo que esta temporada 10 a lo mejor sí lo hago, hago todos los episodios con los links, pero a partir de la temporada 11 ya no lo haré más, yo creo. Si no lo hago, no lo hago en YouTube, a lo mejor la gente que me sigue de verdad lo sigo haciendo en otra página, ya sea Telegram o lo que sea, ya me los apañaré, pero los vídeos así en YouTube los dejaré de hacer, yo creo, los dejaré de hacer porque aparte de que no me benefician en nada, considero que mi canal pues no solamente es links del episodio. Antes hace años lo hacía, cuando era más pequeño y menos maduro y menos todo, lo hacía porque, bueno, yo pensaba, bueno, todo el mundo se merece ver The Walking Dead, eso también lo sigo pensando ahora, pero también pensaba otra cosa, ¿no? Y es como, a lo mejor les gusta mi contenido y se suscriben, a lo mejor les gusta mi contenido, ¿sabes? Era como que algo que decía yo, que pensaba yo y era como, bueno, ahora lo pienso y digo, no, no, esto no es así. Si les gusta mi contenido, que les guste lo que hago, que me descubran por lo que hago de verdad, que es reviews, teorías, análisis, predicciones, todo eso, ¿no? No por los links del episodio, porque yo sé perfectamente que hay gente que viene a un directo, bueno, todas las semanas viene gente a un directo que no he visto en mi vida, porque no la he visto en mi vida, son gente, bueno, que pone a lo mejor ahí Pepito va al parque y son personas que no he visto en mi vida, o sea, son personas que vienen una vez a la semana o una vez al mes a preguntarme cuándo van a salir los links del episodio o si voy a transmitir el episodio, lo típico, ¿no? Yo no me considero un canal de links del episodio, me considero un canal que ha mejorado mucho con el tiempo, que se merece más que eso y no sé, creo que esto lo dejaré de hacer, como os he dicho, la temporada 11 ya. Bueno, la 10 lo haré porque creo que tengo que acabarlo, yo no dejo las cosas a medias, así que eso, a lo mejor hago la temporada 11 entera y ya está. Pero eso es gente que no me gusta, no me gusta esto de ser un youtuber de links del episodio, esto que de pequeño pensaba eso, no pensaba, ay, es que si se suscriben, no, eso ya yo creo que ha pasado el tiempo, ya me ha durado bastante y llega un punto en el que cuando ves más críticas que comentarios de apoyo, ¿no? Es como críticas, críticas por hacer algo que no es mi obligación, críticas por hacer algo que no me beneficia en nada, o sea, es como que, no sé, obviamente esto de los links lo sigo haciendo porque veo todavía comentarios de apoyo y todo esto y por eso quiero terminarlo del todo hasta el final de la temporada 10, si no, lo acabaría ya, obviamente, si solo hubiera comentado los negativos, lo acabaría ya, esto de los links. Así que eso, gente, creo que ya casi, somos casi 20.000 suscriptores, creo que me merezco que no se me conozca solo por hacer vídeos de links, que se me conozca por mi contenido de verdad, que creo que lo estoy mejorando mucho con el tiempo, que creo que con el tiempo todo está mejorando más, hago mejores vídeos, vídeos, sobre todo ahora, ¿no? Que me estoy enfocando más en YouTube, casi subo vídeo diario, ¿no? Vídeo diario, incluso dos vídeos al día. Así que eso, gente, ya está. Simplemente no hacer un vídeo así, dar mi explicación, dar mis motivos porque dejaré seguramente de subir vídeos, o sea, dejaré seguramente de subir los links del episodio en 2020 cuando se acabe la temporada 10. Y bueno, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Espero que os haya encantado este vídeo, que me entendáis, y si no me entendéis, pues bueno, lo siento mucho, pero creo que esto se puede entender perfectamente, no es algo que cueste mucho entender. Y ya está. Espero que os haya encantado el vídeo, un saludo, y nos veremos en el próximo vídeo de Arte con Zeta. Por supuesto, la gente que siga ahí, que vea yo apoyando el canal, a lo mejor, como os he dicho, hago alguna forma para que se pueda ver el episodio, para que podáis ver el episodio, porque no deja de ser algo que, bueno, la gente que me apoya de verdad, yo creo que se lo merece. La gente que viene una vez a la semana, y solo viene a lo que viene, no sé. Y encima te critica sin ningún motivo, es como, ¿por qué? ¿A qué viene esto? Así que eso, espero que os haya encantado este vídeo, un like, y nos vemos en el próximo. Adiós, gente.